Un equipo de fútbol americano se pone en huelga para renegociar sus contratos, dejando a la liga a cuatro partidos de terminar, obligando al dueño y al entrenador a formar un nuevo equipo repleto de suplentes. De modo que si estás listo, te invito a quedarte al final de esta historia y a suscribirte porque sé que te va a gustar. Esta película comienza en un partido entre los Sentinelas de Washington contra los Barracudas de Miami. Durante los últimos minutos del partido, los comentaristas comentan la noticia de que a partir de la medianoche, todos los jugadores de Washington iniciarán una huelga para renegociar sus salarios con la directiva del club. Lamentablemente, se acerca el final de la liga y los play-offs estarán a la vuelta de la esquina. Debido a este inconveniente, el dueño del club llamado Edward se ve obligado a recurrir a su gran amigo Jim, un ex-entrenador actualmente retirado, para formar un equipo de suplentes Donadies para ganar al menos tres de los cuatro partidos restantes de la liga. Si bien en un principio Jim no está convencido, finalmente acepta, poniendo la única condición de tener el control total de las decisiones del equipo. De esta manera inicia el reclutamiento de los suplentes, un exmilitar bastante agresivo, un chico conserje con la habilidad de correr muy rápido, pero con problemas de atrapar las cosas, dos guardias de seguridad bastante intimidantes, un chico aficionado al fútbol soccer que puede patear el balón de portería a portería, y el más importante de todos, un ex coreback actualmente retirado llamado Shane Falco. Si bien inicialmente Falco no quiere ser parte del equipo, finalmente las palabras de Jim le hacen cambiar de opinión. Llegando el día del entrenamiento, conocemos al resto del equipo de suplentes, un chico sordomudo, un peleador de sumo, un peligroso convicto y un padre cristiano. Por otro lado, el equipo de titulares está muy molesto con los suplentes, porque quieren quitarle sus empleos, así que se desquitan con la camioneta de Falco. Por otra parte, la huelga también afectó al equipo de porristas, quienes han decidido apoyar a la huelga, obligando a Annabelle, la líder de las porristas, a buscar un nuevo equipo de animadoras durante los partidos restantes. El primer grupo resulta ser un auténtico desastre, hasta que se fija en dos bailarinas sensuales que sí saben bailar, y las contrata a cambio de que inviten a sus compañeras de profesión. Al terminar el entrenamiento, Annabelle se topa con Falco en el estacionamiento, y lo invita a llevarlo a su casa, pues su camioneta está volteada. Así es como ambos comienzan a sentirse atraídos, pero ponen sus límites, pues no está permitido un romance en el equipo. En su partido de debut, la falta de comunicación termina con la derrota del equipo, incluso cuando el equipo dio chispazos de grandeza en varios segmentos. Esto deprime un poco al equipo, que deciden reunirse en un bar para ahogar sus penas. En ese momento, los prepotentes titulares llegan al bar para intentar humillarlos, provocando así una gran pelea, pero como era de esperarse, los suplentes resultaron perdedores, al ser encarcelados por haber empezado la pelea. Sin embargo, en este momento de intimidad, es que el equipo comienza a unirse a tal grado que comienzan a bailar. Al día siguiente, Jim consigue que el equipo se motive a darlo todo en el partido contra San Diego, consiguiendo mostrarse bastante superiores al contrincante la mayor parte del tiempo, al mismo tiempo que el equipo de porristas mejoraron bastante a tal punto que sirven de distracción al equipo contrario. Finalmente, ganan el partido con una patada el debilucho especialista en patadas del equipo. Esa misma noche, Falco decide visitar a Annabelle al bar donde ella también trabaja, y es aquí que comienzan a conocerse mejor, y la tensión empieza a aumentar, a tal grado que no pueden aguantar más, y se terminan besando apasionadamente. En el siguiente partido, la química en el equipo ya estaba consolidada, consiguiendo así la victoria nuevamente a último minuto con un poco de fortuna. No obstante, a pesar de las grandes actuaciones y el apoyo de los aficionados, el dueño del club decide reemplazar a nuestro querido Falco con el antiguo coreback, quien ya ha decidido abandonar la huelga después de llegar a un acuerdo con su salario. Sin embargo, Jim se niega, aunque su jefe ya había tomado la decisión. Así que Jim le avisa a su amigo Falco la decisión del dueño, y este decide reunirse con el resto del equipo para contarles qué dejará al equipo. Y como era de esperarse, todos lamentan su partida, pero celebran que gracias a él están a un partido de clasificar. Falco abandona el bar, y deja plantada a Annabelle en la cita romántica que habían pactado, pues piensa que no es lo suficiente para ella, ya que es un perdedor. Al día siguiente, el partido está nada de empezar, los aficionados piden a gritos el regreso de Falco. Annabelle se encuentra deprimida, y Falco observa el partido desde el bote donde vive. Acto seguido, el partido comienza, y el comportamiento de Martel en el terreno de juego, deja mucho que desear, llegando a poner en peligro el partido, ya que no acata ninguna orden, y no se entiende con el resto del equipo. El marcador anuncia un 0 a 17, a favor del otro equipo, y se van al descanso del medio tiempo. De camino a los vestidores, una reportera le pregunta a Jim por la fórmula que necesita el equipo para remontar, a lo que el entrenador le responde, corazón, millas y millas de corazón. Falco, quien estaba viendo el partido, entiende el significado de esas palabras, de modo que regresa al estadio, lo cual produce una sensación de alegría en sus compañeros, a la vez que se enfurece Martel, el coreback, quien es expulsado de malos modos por todo el equipo. El medio tiempo termina, el público se entera del regreso de Falco, ante la incredulidad del dueño del equipo. Lo primero que hace Falco, es disculparse con Annabelle por haber faltado a su cita, y la termina besando. Tras tomar las riendas del equipo, consigue que el equipo empate el partido, y están a solo un gol de campo de gana al encuentro, de modo que hacen entrar al especialista del equipo. Sin embargo, este no se encuentra bien, debido a la presión, ya que de fallar, el equipo perdería, y no podría pagar las deudas económicas que tiene. De modo que al darse cuenta, Falco toma la decisión de no dejar que él patee, así que toma el balón, y corre como si no hubiera mañana hacia la línea de meta, esquivando un par de contrincantes, y anotando la anotación que les da la victoria. Todos comienzan a celebrar, pero lamentablemente, uno del equipo cometió una falta en la ofensiva, y la anotación se anula. Sin embargo, tienen una segunda oportunidad para hacer una anotación, y en esta ocasión, tras un magnífico pase de Falco, el sordomudo del equipo termina anotando ahora sí la victoria definitiva del equipo. Terminando esta película, con las palabras de Jim, orgulloso de su equipo, mientras que comenta que después de aquel partido, no hubo confeti, no hubo desfiles, ni jugaron los playoffs, y que lo único que sí tuvieron fue la certeza de volver a casa con la cabeza en alto, sabiendo que la victoria iba a hacer que sus vidas cambiaran para siempre. Un saludo, Daniel Estarellas, Frank Botero, MJ Yugi, DDJDHDDusus, y un agradecimiento especial a los siguientes suscriptores, Lucas Franza por haber recomendado este video, y a Eduardo Morales, de SniperHunter, y Diana Solis, por ser los primeros miembros del canal.